ok ok este es el vídeo número 406 del curso de proyectos de software seguimos adelante ya podemos mostrar hasta este punto ya es posible mostrar un diálogo emergente creado en suite aler que nos permite mostrar un texto de resumen del pago en lugar de decir aceptar que diga pagar ok bueno aquí necesitamos de hecho un vistazo un momento al modelo relacional en parqueo no está establecido en el medio de pago se establece nosotros empezamos un parqueo no hay fecha hora salida no hay medio de pago entonces ese modal debería tener un selector de los medios de pago ahí debería ir ok entonces como como podemos hacer eso en hasta el momento aquí podríamos colocar total entero total y aquí colocamos el valor que hay en total está tan bueno esto lo de llevar para acá abajo porque a ver si control x lo voy a pegar aquí es el valor que se pasa a la función número este es el total el original sin cambiar listo perfecto y la placa también la colocamos ahí es un valor dinámico entonces coloquemos acá no sé por qué no sale la llave ahora sí placa si nosotros le echamos un vistazo a la interfaz observemos que los valores van a cambiar refresquemos primero que todo es necesario actualizar la interfaz placa v w x 2 3 4 y este valor tremendo no placa triple y 123 y este valor genial genial placa triple a 100 y este valor numérico tremendo la última placa este valor ahí aparece escribamos un cómic que diga un cómic que diga carga dinámica carga dinámica carga dinámica de los del valor a pagar y la placa patente del vehículo cierto bueno permítanme un segundo solamente un segundo ya está en esta sección mostraremos esos ese selector voy a ir hasta la página iré hasta la página de suite alert hay una que tiene un select select creo que es este así con este formato ok o también podríamos construir este este código y ahí leer los datos incluir un un select observemos a ver copiaré esto tan edit ahí le voy a dar una pista a ver si autocompleta el resto del código voy a dejarlo de esta manera refrescamos damos clic en seleccionar cd retirar el medio de pago un puede ser este h5 a ver cómo se ve método de pago método de pago están fijos estos valores ahí podríamos leer básicamente los medios de pago mientras tanto un commit que diga plantilla para el select de medios de pago no sé si aquí en la ruta hemos enviado bueno parqueos activos ok la data que se está yendo son los parqueos parqueos activos bueno no en donde esté buscar ingresar el cliente necesitamos la vista de parqueos aquí por acá parqueos ya se están yendo los tipos de vehículos las sedes necesitamos leer los medios de pago medios pago ok ok entonces tipos de vehículos sedes ok enviamos esa información aquí medios pago bien que vamos a leer de ahí bueno esta información está como un json hagamos lo mismo medios pago json a ver si él entiende puede ser así reutilizando la variable bien listo un commit que diga inclusión de los medios de pago en la renderización de la plantilla parqueos punto html vayamos a parqueos punto html ok y necesitamos leer esa información de manera similar como leímos por aquí los datos los datos los datos los datos a ver no encuentro esa esa vista por aquí por aquí que convierta json lo que viene en tipos vehículos es este mismo tipos vehículos ok entonces tomaré esto de aquí ok ok voy a ir hasta la parte inferior donde es que está el suite alert lo perdí de vista puede ser aquí ok entonces este es el json medios pago y aquí realizamos la iteración de esta forma medio pago tiene el id y el nombre verifiquemos eso mismo aquí en medios pago que tiene el id y el nombre veamos a ver si funciona a ver si tenemos suerte control r seleccionamos la sede ahí está pero está apareciendo ya sé qué pasa aquí olvidé cambiar esto es medios pago a ver qué pasa control r efectivo tarjeta de crédito tarjeta débito en equidad y plata transferencia otro bien entonces si nosotros nos dirigimos a la base de datos y le echamos un vistazo a la tabla medio pago coincide son los id de 1 a 7 perfecto un commit que diga un commit que diga a ver cómo lo llamamos eh lista de medios de pago en el resumen de pago ok yo creo que dejaremos hasta este punto subiré esos cambios al repositorio remoto ok hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver